Esa no es la luna, no la mires El Creepypasta de la luna son uno de los vídeos que a ustedes más les han gustado últimamente Y tal vez no lo sepas pero he hecho 3 vídeos contando toda la historia Desde cuando aparece hasta el final Por lo cual ahora se me ha ocurrido unirlos todos en un solo vídeo para que lo disfrutes entero En este vídeo he recopilado aquellos 3 vídeos para que los veas sin problema alguno Y no te olvides dejarme en los comentarios cuál fue tu parte favorita de todos estos vídeos Comenzamos con el inicio de la historia, el momento cero Tengo que llegar, tengo que llegar pronto y contarle la historia a esta de alguien que creo que me está siguiendo Hay algo ahí Mamá por favor ayudadme Necesito contárselo a alguien ya por favor Ah mira, mira, está ahí en la casa de Tungo Tengo que llegar, tengo que llegar antes de que venga el bicho este que me está siguiendo Me cago todo, me cago mi primo a la coja, mire, mire, ¿dónde está? Ayuda, chicos, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? quiero entrar A ti también te has escrito, Timba, que dice que vinieramos rápido aquí a la casa Pero nadie más ha venido, solo estamos tú y yo, amigo Claro, sí, por eso, por eso he cocinado y todo, porque tenía frisa Amigo, gracias por la comida Ay, chicos, Timba, Timba, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Timba Madre mía ¿Qué tal? Te veo un poco, yo te estaba haciendo comida Te veo nervioso, amigo, estás bien, siéntate No tengo tiempo para comer, no tengo tiempo para comer, quería contarnos algo, chicos ¿Contarnos algo? ¿Qué te pasa? Calma, calma Me encuentro este libro, me encuentro este libro y tiene una no... Es la mejor novela del mundo, ¿sabes? Ah, ¿y nosotros lo hemos sentido en la noche para contarnos una novela? Sí, 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 además es buenísimo, es buenísimo, eso lo tenéis que escucharla, ¿vale? Ok, 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 está bien, ya calificaremos, está bien ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? No, 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 estoy nervioso, estoy muy tan tranquilo, no me ves, que estoy tranquilo Lo veo tranquilo, lo veo tranquilo, sí Os lo voy a leer, ¿vale? Que es muy buena la historia, muy buena, os va a encantar A ver, a ver, esto es la historia de Juanito Caminante Juanito Caminante llegó una vez a un poblado donde todo el mundo adoraba a la luna ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que en un momento, uno de ellos se le dio la vuelta a la cabeza Y de repente dijo Esa no es la luna, no la mires nunca ¿Qué? Dios mío, aquí hay un rayo ¿Qué es esta? A ver, a ver, es que estamos llorando ¿Una novela o una historia de terror? Sí, te voy a querer algo romántico ¡Ah! ¡Hay algo en atrás! ¡Hay algo en atrás! ¡No, no, 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 no Aparte, aparte, mire, 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 lo siento mucho, chicos Porque, ¿sabes qué pasa? Que en la última línea pone Tu vida está en peligro Una vez que conoces esta historia Para salvarte Tienes que contársela ¿Qué? ¿Nos has contado la historia para salvarte tú? ¿Qué es esto? Tipo, aquí estás en cien, eres tontísimo Pero no, no, ahora Lo único que tienes que hacer es contársela a otra persona Que no la sepa, ya está No se lo podías haber contado solo a Raptor Ahora también me has pringado, mire Es que estaba tú aquí y eres muy pringado No, perdón, no, no Si en mi casa no va a estar, no va a estar, Juana Y no, o sea, mi culpa es por estar en la casa de Montoco ¿Por qué no se lo contaste a Montoco solamente y hubieses sobrevivido a los dos? A Montoco nadie lo quiere Porque así os ayudáis Así os ayudáis Si os contáis los dos juntos a alguien No, no, porque ahora yo también te voy a contar la historia Tipa, eso no es la luna, no la mire nunca No, yo ya me la sé, eso ya no tiene efecto Ah, pringado, hasta luego Pero eso no significa que estás fuera de peligro, imbécil Porque ahora estás alrededor de nosotros y también puedes morir Así que tenemos que contárselo a alguien Ah, toma, pringado Eh, pues venga, espera Y entonces ¿dónde vamos a ir? A ver, ¿dónde vamos a ir? A ver, eso es muy importante Conozco un pringado, muy pringado Conozco un pringado, muy pringado Dime ese nombre Se llama Asparta Y lo mismo podemos contar, ¿eh? Me gusta como piensas, Montoco Eso es como piensas Va, 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 va para adelante Vamos a ir a buscar a Asparta Vamos a ir a buscar a Asparta Vamos a ir a buscar a Asparta ¡Hola! ¡Está allá! ¡No hay algo de esto por ahí, chicas! ¡Bichonero! ¡Venga, venga, corre! ¡No lo miren! ¡Muy importante! ¡No lo miren a la cara! Esa cosa controla a las personas Así que es importante no verla Controla a las personas Y las hace de su rollo ¿Quién es...? ¡Ah! ¿Qué, qué, qué está aquí? ¿Qué está detrás? Ya lo vi, lo he visto, lo he visto ¿Dónde está la casa de Esparta? La casa de Esparta, la celestia, imbécil ¡Está acá! ¡Esparta! 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 ¡Tontito! ¡Tontito! ¡Tontito arriba, tonto! ¡Eh! ¡Llegáis justo! ¡Estoy haciendo una barbacoa! ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! ¡Qué bien! ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! ¡Suban, suban! ¡Vente, que te vamos a contar una historia! ¡Tengo algo interesante que contarte, Esparta! ¡Noche de chicos! ¡Justo! 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 ¡Una historia, un asado! ¿Qué más queremos? ¡Estoy abajo! ¡Ay! ¡Noche de chicos! ¡Noche de chicos! ¡Bacado que tengo carne! ¡Vale, vale! ¡Está perfecto! ¡Ahora estás abajo! ¡Ey! ¡Mira, yo también! ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡Que tengo que empezar a contar historias, muchachos! ¡Oh, mire! ¡Justo nosotros tenemos una historia! ¡Mire, mire! ¡Pero un momento, hermano! ¿No es un buen asado si no tienen carne, muchachos? ¡Coman, coman, coman! ¡Ami, amigo! ¡Ami, amigo! ¡Asi, mira! ¡Pero esta! ¡Yo solamente te quiero pedir! ¡Pero esta está muy blanca! ¡Está mejor la mía, mira! ¡Mira, esparta, esparta! ¡Yo primero te voy a decir lo siento mucho, pero te va a gustar esta historia! ¿Verdad, chicos? ¡Eh! ¡Listo! 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 ¡Esto es la historia de Juanito el Caminante! ¡Que vivía en una aldea donde todos se admiraban a la luna! ¡No, Juanito! ¡Pero entonces a uno se le volteó la cabeza! ¡Y se le tenía que decir! ¡Uy, Juanito, loco! ¡Esa no es la luna! ¡No la mires nunca! ¡No! 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 ¡Ya no loco! ¡No! ¡Yo todavía las sigo viendo! ¡Ya no loco! ¡Por qué todavía las sigo viendo! ¡Esa esparta! ¡Esa esparta, esparta! ¡Esa esparta! ¡Esa esparta, escúchame! ¡Esa esparta, esparta, escúchame! Es que esta historia es, al final de este libro siempre termine diciendo tu vida está en peligro una vez que conoces esta historia y para salvarte tienes que contársela a alguien más, y por eso te la tenemos que contar a ti ¡Pero! ¡Pasale el libro! ¡Pasale el libro! ¡Pasale el libro! ¡No, no, no! El problema es que me ha dado que se te dice ¡Cuenta! ¡Siguiente! ¡Está en la ventana! ¡El problema es el siguiente, chicos! ¡Venid todos a un lugar sin ventanas! ¡A un lugar sin ventanas! ¡Todos de Esparta! ¡Lugares sin ventanas! ¡A la situación del pánico! ¡Tiene ventanas! ¡Tiene un montón de ventanas! ¡Tapalas! ¿No estamos a salvo ya? Me hago cuenta de algo. Simplemente el conocer la historia ya nos afecta a todos. O sea, por más que se le hemos contado a la Esparta y tú, Timba, nos lo ha contado a nosotros, seguimos viendo a la luna. ¡No afecten nada! O sea, que te hemos pringado para nada. ¡A ti también! ¡Sos una raza! ¡Por eso quedamos en nuestra casa con vuestra luna, impétiles! Yo he llegado a una conclusión súper fácil. El objetivo es o matar a esa cosa que puede ser el bicho, o matarnos entre nosotros. Ah, y otra que no sabe cómo utilizarla. Necesitaremos un conocimiento de hipnosis, porque tenemos que olvidarlas todos y nadie recordar esta historia y mandar una carta a una persona al azar de nuestros amigos que se quede con eso. Y ya está. ¿Y tú crees que eso funcionará? ¡Ay, enfocará el sol! Te lo digo porque también has dicho y se lo decimos aparte y ya no tendremos nosotros que preocuparnos. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Es verdad? Tú confía en mí, tú confía en mí. Una vez que sepamos esto, lo hemos apagado. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Está ahí! ¡Ah, Dios mío! ¡Está ahí! ¡A ver, muy bien, chicos! Vamos a intentar. En casa tengo un libro de hipnosis. Vamos a intentar agarrar un libro de hipnosis en casa. ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No lo encuentro! ¡No lo encuentro por ningún lado! ¡Encontré una carta! ¡Que casi encontrado! ¡Perfecto! ¡Tú tienes que conseguir escribir! ¡Oh! ¡Tienes el libro! ¡Encontré el libro! ¡Tengo el libro de hipnosis! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Varda! ¡Tú busca un libro! ¡Una hipnosis para olvidar las cosas! ¡Y tú, Timba, tienes que inscribir la carta a la historia a un amigo lejano que no esté cerca, ¿ok? Que esté lejos. Y por lo tanto, con eso, la historia se la pusieramos a otra persona. ¡Vale! ¡Se la voy a enviar a un amigo que se me acaba de ocurrir! ¡Perfecto, es amigo! ¡Perfecto, perfecto! ¡Se va por el material! ¡Se va por el material! ¡Yo estoy siendo...! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Mondongo! ¿Habéis visto la luna que está hermosa? ¡No, Montongo! ¡Deja de ver la luna! ¡Venga, a ver! ¡Chicos, estamos en problema! ¡Está la luna allá afuera! ¡Vamos a estar! ¡Tienes el hipnosis! ¡Cierra! ¡Tengo todo a la habitación! ¡A la habitación! ¡Vale, vale! ¡Hay que traerlo a Montongo! ¡Hay que traerlo a Montongo! ¡Venga, aquí te vamos a arrastrar hacia la habitación! ¡Así que ven! ¡Ven por aquí! ¡Tengo la luna! ¡Mírala, mírala hasta aquí! ¡Ven, Montongo! ¡La luna está ahí, Montongo! ¡La luna está ahí, Montongo! ¡Está aquí atrás! ¡Ven! ¡Vale, lo tengo! ¡Dónde está Timba! ¡Timba! ¡Está escribiendo la carta! ¡Que no me deja ahí que no son esos! ¡Aquí! ¡Timba, de abajo, de abajo! ¡Venga, que rápido, Timba! ¡Ven! ¡Deja la carta aquí afuera y ponle que tenemos que enviarla al buzogui! ¡Ya cuando lo olvidemos todo, lo pondremos en el buzogui y ya está! ¡Listo! ¡Pero chico! ¿No se estáis dando cuenta que estaba la luna hermosa? ¡No, no, no hay luna hermosa, ¿oíste? ¡No hay luna hermosa! ¡Vuelve a ti! ¡Que no está hermosa! ¡Que no es lo de siempre! ¡Callaos todos! ¡Porque el doctor Esparta está a punto de hacer la hipnosis! ¡Haz la hipnosis, idiota! ¡Primero todo, tú quieto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¡Le está sacando sangre! ¡Le puse un poquito anestesia para que se quede que te quito un rato! ¡No, no mire casi afuera! ¡No mire casi afuera! ¡No mire! ¡No mire casi afuera! ¡No mire! ¡No mire! ¡No mire! ¡No mire ni siquiera puede mirar! ¡Está al borde de la muerte! ¡Ok! ¡Todos listos! ¡Listo que cada uno consuma un vaso de leche! ¡Eso es lo primero de todo! ¡¿De dónde se canta leche?! ¡De dónde se canta leche si no hay va a pasar! ¡No mire! ¡Ahhh! ¡Qué ha pasado! ¿Qué es esto? ¡Habéis bebido! ¡Estamos mire! ¡Ahora sí es el momento de que os rocíe con experiencia! ¡Ohhh! ¡Qué es mío! ¡Somos seres inspirados de experiencia! ¡Ahhh! ¡Observad el reloj! ¿Qué pasa con el reloj? ¡El tiempo pasa como cuenta uno, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Me he desmayado! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Dormí! ¡Ahhh! ¿Qué hacen todos en mi casa?! ¿Qué hacen todos? ¡Chicos! ¿Qué? ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué hago durmiendo en el suelo? ¡Ahhh! ¡Me duele la espalda! ¡Ahhh! ¡Venga tenés el desayuno! ¡Tengo hambre! ¡Arriba! ¿Qué hacen todos en mi casa? Yo he estado en mi cama, tranquilamente. ¡Dios mío! ¡Ya sé! Igual pasamos una fiesta súper loca. ¡Ehhh! 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 ¡La fiesta del asado! ¡La fiesta del asado! ¡A mí me duele trasero! ¿Será por eso? ¿Es esto? ¿Alguien te dejado una carta fuera? ¿Ehhh? ¿Ehhh? ¿Esto? ¿Hermano? A ver... Dice... Querido Trollino, te voy a contar la historia de Juanito Caminante... ¡Pero no lo leas! ¡Si no es tuya! ¡No lo leas! ¡Claro! ¡Claro! ¡Mándala! ¡No hay que leer nadie más! ¡Vale! ¡Pero esto lo has escrito tú! ¡Tipo está firmado por ti, tarado! ¡Que déjalo que es buzón! ¡Bueno! ¡Pero mándalo! ¡No leas mi... ¡Uy! ¡Uy! ¡Listo! Oye, ¿por qué? ¿Por qué hemos cerrado la puerta? ¿Por qué cerramos las puertas? ¡Madre mía! ¡Se cerró la puerta! Pues esto se va a buzón. Y este libro también a buzón. ¡Perfecto! ¡Ya con eso lo tenemos, gente! Pues bueno, váyanse todos a su casa. Bueno, es muy tarde. Yo me voy a dormir. Déjame dormir en tu casa, que ya hasta que llegue la mía. ¡Déjame dormir en tu casa! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡A dormir! ¡Corre, chicos! ¡Fuera! ¡No la tele! ¡No! ¡No quiero! ¡Vale! Juegamos la tele. Acá ha sido bastante terrorífico, ¿verdad que sí? Pues ahora vamos con lo que continúa, en orden cronológico, la luna. ¡Te estarán cercando a ti! ¡Eres tú! ¡Ratón! ¡Ay, qué horror! Tengo... Tengo un poquito de hambre. ¡Ostras, qué horas son, son! ¿El ordenador estará el Sparta todavía conectado? No está conectado el Sparta. Te hayas ido a dormir también. ¿De qué hora debe ser? ¿Dónde está el teléfono aquí? ¡Ah, perfecto! ¡Son las 3 de la mañana! ¿Eh? ¿Y todos estos mensajes? ¿Qué es todo esto? ¡No mires la luna! ¡Vete a dormir! ¿Qué? ¿Y qué dice el Mike? El Mike dice, mira, la luna es hermosa. ¡Mira la luna que es hermosa! ¡El trolley! ¡Mira la luna que es hermosa! ¿Qué son todos estos mensajes? Pero... Pero... ¿El alerta esta de aquí no es para cuando pasan terremotos y tal? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué? ¿Por qué la noche se sienta callada todo? ¡No escucho ningún grillo ni nada! ¡Dios mío! ¡Es un poco túrio! ¡Dice que no mire la luna! ¡Pero la luna está ahí! Voy a... Voy a cerrar este... La... Las puertas... ¿Por qué la luna tiene pier... Eso no es la luna, chicos. Eso tiene piernas. Eso tiene piernas. Acabo de ver que tiene piernas. Estoy seguro de que eso no es la luna. ¡Estoy seguro de que eso no es la luna! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Necesito llamar a alguien. Voy... Voy a llamar a Mike. No se contesta. No contesta nadie. Me cago en todo. Voy a... Voy a... ¿Timba? ¡No me contesta, Timba! ¡Me cago en todo! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé qué hacer! Voy a ver... Voy a ver si le escribo a Esparta. Esparta. ¿Estás despierto? ¡Esparta me ha descrito! ¡Genial! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Estoy! ¿Qué está pasando? ¿Viste ese mensaje? ¡Sí! ¡Dame el avión! ¡Viste la alerta! ¡Sí! ¡Sí! ¿Has visto la luna toda? ¿Luna tú? A ver... ¿Le voy a preguntar si que ha visto la luna? No. ¿Y tú? Tampoco. ¡Ya! Llámame. Vale, vale. ¡Ostras! ¡Que pensamos lo mismo! ¡Ay, Dios! Somos tan... ¿Cuál amigo forever? Voy a llamar amigo amigo. A ver... ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué está pasando amigo? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Dime! ¡Baja todas las persianas! ¡Y no mires fuera! ¡Pase lo que pase! ¡No se te ocurra! A ver... ¡Primero! 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 Antes de cerrar todas las persianas... ¡Escúchame! ¿Qué está pasando? ¿Estas alertas no son de las que cuando... ¿Las del gobierno? ¿En plan que te avisan de que algo malo está pasando? ¡Claro! ¡Raptor! ¡Claro! Tiene que ser alguien del gobierno que está mandando alertas hermano! ¿Has visto Twitter? ¿Has visto Instagram? ¡Está todo lleno de mensajes que miras a la luna! ¡Ya! ¡Es muy turbio esto! ¡Es una epidemia! ¡Pero no lo has mirado! ¡No! No he mirado directamente a la luna... Sino que he visto y de repente... Como que hay algo... Que ilumina... Que no estoy seguro que sea la luna porque se acerca mucho a la ventana... Y jamás he tenido la luna frente a la ventana... ¿A qué altura está? ¿Qué altura está Raptor? Está a la altura de mis ventanas... Esparti... Lo malo que mis ventanas son muy altas... ¡Pues la luna! ¡Tienes que cerrarlo todo! ¡Corre! ¡Que no puede entrar nadie! Estoy cerrando todo eso... Porque es que tengo todas las puertas cerradas... No te escuchas... Tienes que hacer una cosa... Entonces no mires hacia ningún lado... Intenta salir de la casa y ven hacia aquí... Yo tengo barricadas... Es una habitación del pánico... Por si acaso... Genial... Te estás pidiendo que salga... Cuando no sabemos que hay afuera... Esparta... Tienes que mirar hacia abajo... No puedes mirar a los bichos... No puedes mirar a la luna... No puedes mirar nada... Tienes que mirar al suelo... Tengo que mirar al suelo... Vale, vale... Me llevaré... Me llevaré diamantes y... Y oro... Que seguramente nos vaya a servir para alguna cosa... Tengo que ir a... Uy... Esparta... Estoy viendo... Estoy viendo bichos ahí... Estoy viendo algo súper raro... No sé qué... Te lo juro que da miedo... No, pero tú no miras atrás... Hermano, solo corre... Vale... Me llevo unos... Unos bloques de diamantes... Y unos bloques de oro... Y ya está... Con esto me voy a... Me voy a ir a tu casa... Para... Para eso existir, ¿sabes? Necesitamos dinero, obviamente... Vale, Router... Te voy a colgar, hermano... Un momento... Me llamo cuando estoy llegando... Voy, voy, voy... Vale... Ok... Me he quedado solo nuevamente... Solo tengo que salir... Virar hacia abajo... Y no ver nada... Vale... No sé... No sé... No sé... Vale, sin ver cosas... Sin ver cosas... Sin ver cosas... No tengo que ver la luna... No tengo que ver nada... ¡Ay, Dios mío! No tengo que ver la luna... No pide la luna, Router... No mires nada... Nadie me está contestando... ¡Ay! ¡Ay, hay algo! ¡Ahí había algo! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué rayos es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Esparta! ¡Llamo, Esparta! ¡Llamando! ¡Esparta! 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 ¡Hay algo fuera de tu casa, Esparta! ¡Hay algo que me está siguiendo, Esparta! ¡Hay algo que me está siguiendo, Esparta! ¡Hay algo! ¡Vale, me gusta! ¡Te ayudará a evitarlos con las interferencias imbécil! ¡No! ¿Qué son alienígenas, acaso? ¿Qué hiciste? No sé, no sé que nadie son ratón, pero necesitamos venir. Ven conmigo. Te necesito llevar tiras en el concreto. He estado armándome por si acaso llegaba el momento del apocalipsis. El momento del apocalipsis. Da igual que no podamos salir, el punto es que no podamos entrar en aquel alimento para subsistir durante como tres horas. A ver, solamente hay que aguantar hasta que se haga de día. No hay que ver la luna, significa que cuando ya se haga de día, ya no habrá luna, por lo tanto. ¡Esparta! ¡Hay algo fuera, es visto! ¡Esparta, hay algo fuera! ¡Esparta, hay algo fuera! ¡Cierra, no lo mires! ¡No lo mires, Esparta! ¡No lo mires! ¡Cierra, no lo mires! Yo estoy cerrando, yo estoy cerrando todo, todo. Es que hay cosas afuera, hay una luz afuera. ¡Esparta! ¡Algo se está moviendo afuera! ¿Tú has recibido también las llamadas? ¿Has recibido también las llamadas de Maggie? Digo, los mensajes de Maggie? Sí, hermano. Creo que lo que pasa es que cuando miras a la luna, como que te absorbe y te obliga a decirle al resto que tiene que ver a la luna, hermano, para hacer más de ellos. ¡Ay, Dios mío! Como que te vuelves un zombie. No quiero ser un zombie de la luna, Esparta. Voy a tapurar las perderas por si acaso, uno nunca sabe. ¿Y tú cómo así no viste la luna? Pues porque estaba jugando Minecraft, hermano, cuando me llegaron los mensajes. Pues claro, tú sabes que es de mi habitación y no está encerrada, nada. Es verdad, es verdad, Esparta, lo hemos hecho todavía. Entonces supongo que me salvé, hermano. Supongo que me salvé. Tenemos que simplemente descansar aquí, en este lugar de la televisión y tal. Mírame a los ojos. Enciende el televisor. No tiene señal, Esparta, no tiene señal. Mírame a los ojos. De verdad no has mirado a la luna. Te lo juro que no he mirado. Ah, Esparta, ahí está la luna afuera, Esparta. No es la luna. No es la luna. No es la luna. ¿Qué pasa? La luna controla los ballers, está inundando las casas. ¿Por qué se inunda tu casa, amigo? ¿Qué está pasando? Porque la luna controla el nivel del agua, impéndis. Mira, bueno. Ya está él. Ves así el agua. Acá de casi el agua. Bueno, no importa, aquí podemos descansar. Mira, hemos cerrado todas las ventanas, todo. Podemos esperar simplemente una hora, amigo. Una hora y se hará de día ya. Una hora. ¿Qué podemos hacer mientras tanto, hermano? ¿Qué tienes para jugar al teléfono? Tengo para que cuentes bloques de oro, toma. Bueno, ok. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Bloques 884.825. 884.826. Esparta. Podríamos haber jugado Minecraft un poco mejor en plan. Pero es que estábamos encerrados, Raptor. Yo digo que ya tiene que ser de día, ¿no? Esparta. Voy a ver por afuera. No. Esparta, no. No hay una luna ahí. Es de noche. Es de noche, Esparta, todavía. No hay sol. Son la una de la tarde y ya aún no sale el sol. Es verdad. Son la una de la tarde. ¿Qué? ¿Qué? Esto es imposible, Esparta. Ya debe haber salido el sol hace un rato. No, no creo que no va a amanecer nunca, hermano. Tenemos un problema. ¿Cómo que nunca va a amanecer, Esparta? Eso es imposible. Espera, déjame saber por aquí. Es verdad. Está todo de noche. ¡Sigue siendo de noche! Ya, hermano. Será momento de ir al ático y ver si puedo volver algo desde ahí. Primero, primero darnos cuenta si que tenemos comida. Revisa tu suministro de comida. Hay comida para sobrevivir. ¿Te acuerdas que dije que teníamos para sobrevivir tres horas? Ya. Tengo una actualización. Tenemos para sobrevivir cero minutos. Me cago en todo. Lo que te dura la comida en el estómago. Vale. Y también tenemos un poco de agua. Podemos ver agua con cloro. ¿Nos hará daño? Bueno, digamos que yo suelo mirar en la piscina. ¡Me cago en todo, Esparta! ¡Rapto! ¡No es un problema! Bueno, en el peor de los casos tocará comer esto, amigo. No pates muerto, Rapto. Esto es mentira. ¿Qué? ¿Por qué tienes pesos muertos en pesera, amigo? Pero, ¿no ves los pacheritos que quedan? Mira, ¿ves estos globos pegados al cristal? ¿Te crees que podrían estar así si fueras reales? Es verdad, amigo. Ok. Esparta, no hay sobrevivencia. No podemos comer caca. No podemos comer ni de tus pesas. No podemos comer nada. Estos son solo soluciones de una forma, Esparta. Te dejo todas mis riquezas, Esparta. Tomo. ¡Rapto! 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 Escúchame. Voy a satisfacer mi curiosidad. Voy primero. ¡Rapto! ¡Voy en la misión! No, no, no. Voy a ver comida. Y si mi curiosidad me gana, veré la luna. Y estoy seguro de que no pasará nada, Esparta. ¡Rapto! Estoy seguro de que no pasará. ¡No has visto Twitter! ¡No has visto Instagram! Ya lo sé, pero no podemos hacer nada, Esparta. Es morir o tal. Es que tenemos que aceptarlo, Esparta. Suerte, hermano. Tu destino. Te tomo un botón. Muchas gracias, Esparta. Me llevaré tu casco de la buena suerte, Esparta. De nada, hermano. Recuerda que con esto puedes evadir las malas vibras. Seguramente no me pasará, gracias, nada, tu casco amigo. Está bien. No mires arriba. Recuerda no mire a la arriba, Rampto. Todo afuera. Todo afuera está callado, Esparta. No veo absolutamente nada. El Rampto puede ir a la casa de Maika por comida. Vale. Esparta, hay algo delante mío. Esparta, hay algo delante mío. Rampto, Rampto, estoy cuidado con lo que tienes delante. Esparta, hay algo delante mío, Esparta. Hay algo delante mío, Esparta. Hay algo delante mío, Esparta. Voy a esquivarlo. Tú no mires. No mires a ningún lado, Rampto. Esparta, ¿pero qué está pasando con la luna, Esparta? Esparta, tengo mucha curiosidad, Esparta. Necesito sustituir fácilmente. Rampto, no lo hagas. Rampto, resiste tu curiosidad, hermano, por la curiosidad murió el gato. Eso no es la luna, Esparta. Rampto, no me digas que miraste arriba. Esa cosa está sonriendo, Esparta. Rampto, se están acercando a mí. Rampto, eres tú. Rampto. Esparta. Rampto, ¿me escuchas? Rampto, ¿estás ahí? Rampto, ¿por qué caminar? Rampto, ¿por qué no me hablas? Rampto, ¿estás bien? Esparta, venga a ver la luna, está hermosa. Y este fue el vídeo que más le gustó a vosotros. Y ahora continuamos con el último, el que resuelve todas las dudas y el que al fin vencemos a la luna. Rampto, resiste tu curiosidad, hermano, por la curiosidad murió el gato. Eso es la luna, Esparta. Rampto, no me digas que miraste arriba. Esa cosa está sonriendo, Esparta. Se debería de estar levantándose ya, ¿no? Usted dijo que salían tres veces. Yo creo que ya está a punto de correr el túnel, es mío. Ay, Dios mío, 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 ¿quiénes son todos? Está, 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 no, no se habían escrito. No había gente, no se había escrito. No había, no, 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 no. Algo de hermosa. Pero no, no recuerdes que miraste a la luna, animal. No, ¿miré a la luna? ¿Qué dices? ¡Miraste a la luna! Y después de mirar a la luna que has desmayado en el sur, hermano. ¿Cuánto han pasado? Dos días, tres días, se has encontrado toda esta gente. Han pasado cuatro meses, Raptor. ¡¿Cuántos meses?! Ya no queda humanidad, solamente estamos nosotros, son los únicos supervivientes que he encontrado. ¿Cuántos dedos tengo la mano, Raptor? Yo... Veo una pistola y es por donde uno veo. Ok, estás bien, estás bien. Tenemos que tenerte en reserva. No puede ocurrir que todavía tengas algo malo dentro de ti, hermano. No, 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 estoy bien, estoy bien. No fíen en mí, soy yo, les recuerdo a todos. Tú eres Alexi, eres un... Eres raro. Ese es Katana, tiene una voz muy rara. Y ese es... Ese es mi hermano, está vivo mi hermano. Sí. Lo encontré tirado debajo de un puente, estaba mirando a la pared. Está vivo mi hermano, qué bien. Hay más gente afuera, hay más gente afuera, hay más gente afuera, hay que salvarles. ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Todos adentro! ¡Ahhh! ¡A dentro! ¡Mirá en la puerta! ¡Mirá en la puerta! ¡Alexi está fuera! ¡Alexi está acá afuera! Me escuchas a partir de ahora, aquí mando yo. Yo lo reunía todos, así que no vamos a terminar mi consentimiento. ¿Entendido? Ok. Ok, listo, yo tengo caso, perdón, no soy de espera apuntarme. Nuestra que vivimos hasta aquí, hasta aquí seguiremos. Por cierto, a ver, voy a creer en ti, hermano, que sepas que encontré al lado tuyo esto y como unos cuantos mensajes. Me dei mi teléfono hace 4 meses. ¡Ay Dios mío que son todos estos mensajes! me están obligando a ver la luna pero en plan que ennojado no se me ocurra, me escuchas vale, vale, no, no, mirare, pero es que son todos los compas y tal y son muchísima gente esparta no se han convertido en eso hermano y la verdad no se que ahorita es paso pero de repente empezaron a caer naves de la luna y se llenó el mundo a astronautas oh dios mio, son astronautas, claro, ellos estaban en la luna y se transformaron en zombies son agresivos y peligrosos, vienen a repoblar la tierra si no te puedes acercar a ellos, nunca confieses pero yo ya no veo rastros de la luna, ya no está la luna mala la luna ahora es un alto cargo hermano, ya no recorre las calles ahora manda a sus súbditos y tal en las zonas más importantes ay Dios mio, vale, vale pero si entonces vamos a cargar de luna vez, hay que hacernos descansar en paz esa gente ven para acá hermano, no te puedo arruinar todavía porque no estoy totalmente seguro no, 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 no puedes tener armadura una espada eno, es para defenderme pero en el momento te puedo proveer primero de todo de uno de estos para que no vayas a mirar a la luna como el que eres colócate, lo que es importante y después un poquito de armadura para que te protejas y tomo un helado eso se lo puedo meter es nuestro último helado, imácil ojo, pero es que tiene mucha hambre se me coge la hora de cabeza me coge la hora de cabecito vale, vamos a pelear entonces, venid por acá, es momento de que explique cómo vamos a formar la zona Alexi, tú en la parte de atrás eres importante hermano, tú nos vas a revivir Raptor, no, Raptor tú no hagas nada solo mira el resto perfecto ¡Rabito y Katana! contra el micro conmigo ¿estáis listos? ¡De una! ¡De momento! ¡De acabar con ellos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado! recuerden mirar hacia abajo ¡Van, chicas! ¡La luna está cerca! ¡La luna está atrás del micro! ¡La miren! ¡La luna! ¡La luna! ¡Ya! ¡Estoy miendo! ¡Estamos los árboles! ¡Dios mío! ¡¡No se dejen controlar! ¡¿¡¡No se dejen controlar! ¡Vale! ¡Uy, que da mucho miedo! ¡Vale! ¡No hemos conseguido volver a la base! ¡Volver a la base! ¡No podemos hacer que arreglar! ¡No podemos hacer que arreglar! ¡Todo adentro! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Entre! ¡Dios mío! ¡Entre! 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 ¡La luna está arriba! ¡La luna está arriba! ¡Es mi casa! ¡Cuidado! ¡No lo miren! ¡No lo miren, chicos! ¡Ok, ok! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Tenemos que te recuento armamento para ver que si también estamos! ¡Vale! ¡Rabito! ¡Necesito que me hagas recuento de armas! ¿Cuántas balas tenemos? ¡Tenemos ceros balas, Capitán! ¡Alien, ¿cuántas balas tenemos? ¡Una! ¡Cero! ¡Yo! ¡Esta catala tampoco tiene balas! ¡No tiene balas! ¡Ok! ¡Tenemos un serio problema porque yo tengo tres balas de pistola! ¡Y una bala de escopeta! ¡Raptor, necesito que revise los suministros! ¡Vale! ¡Reviso! ¡Reviso los suministros! ¡No! ¡Veo absoluta! ¡Ah! ¡Una manzana! ¡No te la comas! ¡No! ¡Ya no tenemos balasada, Capitán! Bueno, es momento de que revisas a los suministros de último momento. ¡Los tenemos guardados! Para una gran emergencia. Estar ahí en la esquina. Mientras tanto, Catala, ¿qué encuentras en el ordenador? ¡Unas vallas dulces! ¡No importa! ¡Una chuleta! ¿Qué encontraste? ¡Telaraña, patatas venenosas, un cerdo cocinado y unas vallas dulces! ¡No! ¡Moriremos de hambre! Ok, chicos, vamos a morir de hambre en aproximadamente 2 horas y 30 minutos. ¡Necesitamos una estrategia! ¡Es momento de que salgamos a invadir las calles en busca de un coche de suministros! ¡Es la mejor estrategia de todas! ¡Habría que salir, buscar entre las casas de los vecinos que están muertos y robarle sus comidas! ¡No! ¡No! ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¡No podemos salir, Esparta! ¡No tenemos tu vida! ¡No tenemos tu sección! ¡Por eso mismo hay que salir cuando no tenemos defensa! ¡Lo mejor es un buen ataque! ¡Este es el único lugar seguro! ¡No voy a salir de aquí! ¡Me rehuso! ¡Quieres, por favor! ¡Quieres, por nosotros! ¡Quieres, por nosotros! ¡Hay que escúchame! ¡Estamos a favor del plan de... ¡Sí! ¡Entonces vamos a seguir un plan! ¡Vamos! ¡Ahí! ¿Entiendes? Y ahora ponemos que solo me queda una bala de pistola y una bala de escopeta Así que con esto tenemos que salir a vivir ¡Eh! ¡Eh! ¡Está sonando en la televisión, chicos! ¡Atentos que está viviendo! ¡La luna ha desaparecido! ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Cómo que viene de todo el mundo? ¡Ya no hay luna! No creo que ese no es el problema ¿Se acuerdais de que el rato vi una luna? Creo que la luna está de nuestro lado Sabe que somos los últimos supervivientes en esta área ¡Ok! ¡Vamos a hacerlo, chicos! ¡De una vez! ¡Pues campan todos! ¡Poneros las máscaras antilunas! ¡Todos! ¡Poneros las máscaras antilunas! ¡Es momento de que saque las gafas antilunas! ¡Listos, muchachos! ¡Perfectísimo! ¡Perfectísimo! ¡Pero si ninguna le cubre los dos a ninguno! ¡A ninguno le cubre los dos! ¡Por si acaso no mireis a ti! ¡Te vete cuidado! ¡Regale una de estas! ¡Claro! ¡Todo hay que ir hacia abajo! ¡Todos mirando hacia abajo y ir con mucho cuidado! ¡Seguidme! ¡Los patitos que me sigan! ¡Incir! ¡No se queden detrás! ¡No se queden detrás ratas! ¡Venir! ¡No tengo! ¡No muestras veras! ¡Ladamente creo que estamos bien! ¡No! ¡Creo que estoy viendo de repilar una luna! ¡No me voy a hacer repilar una luna! ¡Vale! ¡Esta frente esparta cuidado! ¡Cuidado que esta frente esparta! ¡No la miren! ¡Aaah! ¡Vamos a subirlo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aaah! ¡Cantara! ¡Cantara! ¡Corra! ¡Cantara fue esto! aquí fue donde te traje el primer refugio pero los invadieron asi que no me tiran de la casa de Trollino al lado contrario vamos todos hacia la casa de Trollino ya hemos perdido demasiado estoy viendo un coche estoy viendo un coche frente a que ya estoy viendo la salvacion Esparta conduce el es el lider voy atras estan aqui estan del coche no se quede el conductor de Fórmula 1 no estabas conducir imbecil recuerden las mercancías y debemos conseguir este comida víveres vengo en casa habitable vengo en casa habitable vamos a intentar buscar algo cerrar puertas atacarlas no me dejen afuera cerrar las puertas esta casa no tiene nada no tiene nada no hay nada no hay nada aqui no hay nada devuelta al coche devuelta al coche ahhh esta fuera la ventana no miren no miren alexi mira subense el coche todos el coche alexi subete vamos esparta vamos todos subete alexi vale dios mio esta aqui esta tras mio casi me tocan casi me tocan otra casa esparta aquí otra casa aquí a la izquierda voy a aparcar en la entrada va a hacer una bajada de emergencia vale salte todos adentro voy a cerrar puertas cerrar puertas vamos a arruinar el auto eres desgraciado no hay nada no hay nada esparta por la ventana casi miro la luna casi miro la luna rotos rotos mira por aca creo que encontré algo interesante mira esta ventana mira lo que se ve por la ventana ese es un mall es un centro comercial podemos ir a ese podemos ir a ese hay incierto hay tiendas comida víveres y mas cosas salve nuestra ultima salvacion no la habita la habita no la habita no la habita nadie puede ver la luna es el ultimo va a morrer chicas subete lexi vámonos corren una última entrada subete es camino al mall aquí esta el 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 mall por entrar al mall no hay ningún coche no hay ningún coche el señor lexi sube cuidante muchachos agárrense bien agárrense bien porque estamos en una subida y no 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 muy bien esparta ya aparcados esta la entrada creo que los deje atras muy bien bájense todos debajo todos debajo donde estamos no hay nadie vamos 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 no hay ninguna persona aquí estamos en contra el supermercado es que puede estar en cualquier lado donde esta ya vito no miren la luna no miren agárrense already no 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 y seguirme tenemos que subir las escaleras Arriba del todo Necesitamos llevar una zona segura Para que el medico lo salve hermano Aquí tenemos la zona del staff Cerra la puerta Ya está Tendré que hacerle respiración boca a cola O darle los golpes Vamos despierta Está bien Amigos Acabo de tener una visión amigos Es hermosa la luna Es muy hermosa ¡Está delirando! ¡Mirad a las gafas! ¡Mirad a las gafas! ¡No! ¡No! ¡Déjalo para el doctor Alexi! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Luna Alexi! ¡Mirad a la luna! ¡Mirad a la luna! ¡Ander confíese en mi hermano! ¡Dame esa escopeta! Toma ¿Qué vas a hacer? ¡Desváyanlo por favor! Yo de ti Yo de ti no miraría Es por el bien de este equipo ¡¿Qué?! ¡Está delirando! ¡Es mi hermano Esparta! ¡Es mi hermano Esparta! ¡Corre! ¡Qué has hecho! ¡Corre! 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 ¡Gorrón! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Logimos! ¡Es momento! Es momento de salir Y Alexis ¿Dónde se quedaron? ¡Alexi! Estáis aquí No vale, ostras que yo había desaparecido ¡Dios mío! ¡A mi hermano! ¡A mi hermano! ¡Lea necesario! ¡El tío de la gente es el que te sacrifica! ¡Así hemos dormido hasta aquí! Hay tartas de calabaza, hay comida aquí, chicos ¡Agarra comida! ¡Hay comida rápido! ¿Por qué en el sur de comida? ¡Es parte de la luna abajo! ¡Hay que comenzar a escapar! ¡La luna está abajo! ¿Qué? ¡Ropa el techo! ¡Ropa el techo! ¡Nomé todo! ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde escapamos al entir algo? ¡Rápido! ¡Por aquí arriba! ¡Por aquí arriba! ¡Pon bloques, Alexi! ¡Vamos! ¡Mira aquí, aquí! ¡Subir, subir! ¡Es momento de salir! ¡Salgan! ¡Escapen! ¡Escapen! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Así no vale! ¡Vale! ¡Espera detrás! ¡Aquí está! ¡Aquí está chico! ¡Vale! ¡Dale! ¡Aquí está chico! ¡Vale atrás! ¡Ya está! ¡Sinjura! ¡Lo tenemos chicos! ¡Ya estamos a escapar! ¡Alexi! ¡Cuidado! No, Alexi! 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 Alexi!! No importa la gente que perdamos, lo que importa es seguir vivos Vale, no quiero desconterte Vamos a grabar, está aquí abajo, vamos a la izquierda Vamos a una casa, a una casa Esparta Hay que cerrarnos Estoy viendo una casa grande hermano, podemos encerrarlo para invitar el garaje Perfecto, nos metemos allá adentro, nos metemos en el garaje, es cierto, el garaje va a ser seguro ¿Quieres algún bloque? No, Esparta está cerrada, Esparta rompe El garaje está cerrado, hay que entrar por otra parte, Ranta ¡Está cerrada mío, Esparta! ¡Déjese para agarrar aquí, Dios mío! ¡Venga por acá! ¡Cierra, corre! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Entra, entra! Mi cabrón, se cierra la puerta, cierra la puerta, hay que cerrar las ventanas, hermano Vale, aquí, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño ¡Nos cerramos en el baño! ¿Venga por acá? Hermano, no mire está nada ¡No, no se ve nada! Esparta, ¿cuántos dedos tengo aquí, Esparta? ¡Que bonita se sabe! ¡Espero que te haya gustado muchísimo esta recopilación de vídeos! Y si quieres más recopilación de este estilo, recuerda dejarme en los comentarios y apoyarme con tu like ¿Qué esperas para hacerlo? Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¿Yo ? No, no, no lo olvides de nuestro canal